Buenos días, soy la doctora Diana Ruffe. Hoy tengo un segmento para ustedes un poquito diferente, porque es un segmento para ustedes, para la comunidad. Y me acompaña nada menos que la señora Susan Valdés, quien es la vicepresidenta para el Distrito 1, por el Condado de Gilboro, para el Distrito Escolar, que es lo más importante para nosotros, porque son nuestros niños. Y le voy a dar hoy la bienvenida. ¿Cómo estás, Susan? Estoy feliz, ya que lo que queda de semana, en una semana empezamos las escuelas de nuevo. Pero, Susan, quiero empezar contigo, importante algo que las personas escuchan a la hora, por ejemplo, de votar por ti, o de que haces una actividad, o entramos al web de los colegios y vemos a Susan Valdés como una persona importante. Pero yo quiero saber, ¿quién es Susan Valdés? ¿De dónde sale Susan Valdés? ¿Dónde nace? ¿Y quién es Susan Valdés? Cortito. Cortito, soy una simple mujer que quiere mucho a su comunidad y reconoce las necesidades que tenemos en nuestra comunidad. Y a través de eso, ser una servienta pública para mí es no tan solamente un honor, pero le doy gracias a Dios y a nuestra comunidad por el voto de confidencia de poder darme la oportunidad de trabajar en esta manera. Además, eres una mujer sumamente preparada y quiero que me digas de qué te graduaste, qué estudiaste, porque es un honor para mí tener una mujer con tanta cultura almacenada como tú, a mi lado. Quiero que le cuentes a nuestro público quién es Susan Valdés en cuanto a background cultural se refiere. Bueno, recibí mi bachiller en administración de negocios, pero también con parte de gobernación pública a la misma vez. Y también tengo un doctorado honorario en letras humanas. Susan, ahora cuéntame qué es lo importante por esa razón te tengo aquí. ¿Qué cosas tan importantes hace por nuestra comunidad? Lo cual incluye una actividad que tienes el sábado, agosto 16. Y quiero que le cuentes a nuestra comunidad qué exactamente tienen, dónde tienen que ir, de qué trata. Porque es para nuestros niños, básicamente, algo muy importante. Así que cuéntame, por favor. Diana, este es un evento del cual cuando salí electa en el 2004, en noviembre de 2004, antes de ser electa, yo era una gerenta de una clínica donde ayudábamos a la gente, a las personas pobres que no tenían seguro. Y ahí en esa clínica solamente se atendían los adultos. No tenía yo un pediatra en la clínica. Pues siempre alrededor de este momento, de este tiempo así, los padres de familia venían donde mi señora Valdés, ¿a dónde es que yo pudiera? ¿Me pudiera resolver las vacunas del niño para que pueda ir a la escuela? Y sumamente lo que sucedía es que muchos de nuestros niños perdían por lo menos las primeras semanas de clase por falta de vacunas o un examen físico, y entonces no iban a la escuela. Pues una de mis promesas del cual le hice a nuestra comunidad fue que al momento que saliera electa, yo iba a traer a nuestra comunidad una feria de salud para los muchachos, para poder darle los físicos y las vacunas, y también hacerlo de tal manera donde es un evento que los muchachos puedan disfrutar, que no es tan solamente del pinchazo. ¡Los pobres! Y entonces a la misma vez, al final de todo eso, reciben una mochila con todos los esenciales para el regreso a las clases. Perfecto. Susana, dime, ¿dónde eso va a ser? ¿Qué edades están comprendidas para ese beneficio? Y cuéntame todo, para yo ahora mismo decir, bueno, voy a ir el sábado, ¿dónde voy? Absolutamente. Históricamente siempre ha sido en la escuela de Webb, la intermedia de Webb Middle School, que está en la calle Hunley, y es este sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y entonces los niños que estén, que sean primeramente entrando en el distrito escolar, nada más que les hace falta el físico, y si les hace falta vacuna, también, pero si pudieran traer el historial de las vacunas, sería muy beneficioso para poder correr el proceso más rápido. Pero las edades son del kindergarten hasta el 12 ano. Hasta el 12. Y hasta el 12, y entonces pueden venir y disfrutar de los recursos también que hay. Vamos a tener diferentes eventos, música, claro, siempre hay que tener música. Qué bien. Y es un evento bastante feliz, porque se trata de nuestros niños. No, y es el regreso al colegio. Todos los niños, aunque uno no lo crea, ya llega el momento en la vacación que el niño quiere regresar, extraña a sus compañeros, o el que va nuevo a otro grado, es la expectativa de que me espera. Así que pienso que sí, que es muy importante. Entonces, vuélveme a repetir, Susan, despacio. Tengo que ir el sábado entre 8 y 1 de la tarde. ¿A qué escuela? A la escuela de la intermedia de Webb Middle School, que está en Hanley y casi llegando que a Gilboro. Y entonces ese es el evento del sábado. Y usualmente yo lo tengo el último sábado antes de que empiecen las clases propósitamente, para que esos muchachos que a lo mejor no han podido llegar a tener sus vacunas, que tengan un lugar en nuestro vecindario y en nuestra zona donde ellos puedan obtener las vacunas. Así que es el sábado, 16 de agosto, de 8 a 1 de la tarde, en la escuela de Webb Middle School, en la calle Hanley Road y Gilboro. Así que los esperamos. Claro, y quisiera, por ejemplo, decir, este programa es muy visto. Yo pese a tener un segmento de mujer a mujer, ahora estoy trabajando abiertamente para la comunidad. Mucha gente nos ven. Y vamos también a decir, por favor, todo el que quiera cooperar, médicos que quieran ir a donar, mochilas, lápices, todo lo que sean útiles escolares, aquí tienen a Susan Valdés, ella va a recibir todo esto sumamente bien y los niños lo van a agradecer. Por eso tengo hoy a esta mujer tan humana, tan capaz, y por eso es una de nuestras mejores representantes. ¿Quieres agregar algo, Susan? Quiero que aproveches todo el tiempo que tienes para la comunidad. Bueno, en este año escolar, los padres de familia tienen que estar muy atentos a la educación que van a recibir sus niños, porque hay unas metas nuevas en el estado de la Florida, que los padres tienen que estar bien informados y pendientes de lo que está sucediendo, porque siempre uno quiere lo mejor para los niños. Pero los padres son importantísimos en ese proceso. Y los padres de familia tienen que estar envueltos en esa información y los cambios que van a venir. Ahora que sabemos que el FCAT ya no es el FCAT, ya ese examen no va a ser utilizado en el estado de la Florida, viene otro examen que es un poco diferente, donde hasta los muchachos tienen que escribir oraciones en parte de la contesta de las preguntas. Así que va a ser un poco diferente y estén al tanto de toda la información para que entonces los padres de familia puedan ayudar a sus hijos a estudiar y prepararse para esos próximos estándares. Perfecto. En el ratico que me quedan, te hago una pregunta breve. Los niños que llegan con dificultad con el idioma, que vienen con el español, ¿hay algún programa que les ayude un poquito a esa transición a entrar al colegio? Absolutamente. Siempre los muchachos cuando llegan se matriculan en la escuela y enseguida empiezan a ir a la escuela. Dentro de la escuela hay programas para ayudar a los niños que tienen el idioma del inglés como su segundo idioma para que entonces puedan involucrarse en lo que es la nueva cultura, las nuevas expectaciones que tienen. Y para eso hay maestros que son geniales para eso, porque son personas que entienden las dificultades que vienen los niños cuando no tienen el idioma. Así es, Susan, te lo agradezco mucho. Realmente ya me tengo que despedir lastimosamente. El tiempo en la televisión es muy corto. Estás invitada. Muchas gracias. Esta es tu casa porque esto va a ser tu puerta. Nosotros nos convertimos. Es más, me brindo para hacer desde este momento que este canal sea para ti la puerta para la comunidad, para nuestros niños, para la educación. Así que eres bienvenida. Para mí ha sido un placer tenerte porque además de ser tu amiga, eres para nosotros de verdad una persona que brilla. Así que muchísimas gracias. Me despido ya. Aquí tienen a Susan Valdés. No dejen de acompañarle el sábado 16 en su feria de salud. Y seguimos siendo de lo bueno lo mejor y ahora para la comunidad. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.